¿Cómo se reporta en la información exógena la autorretención especial a título de renta? Pero resulta que las autorretenciones en la información exógena solo se reportaron hasta el año grabable 2017 en el formato 10.01 y nos pedían eran las autorretenciones tradicionales de renta y hasta las del CRE, pero en las que se llegaron a reportar hasta el año grabable 2017. Pueden rastrear, por ejemplo, lo que fue la resolución 0060, creo que era que de octubre de 2016, que reguló a la exógena el año grabable 2017. Pero, y se hacía con los conceptos 50-41, 50-62, pero la nueva autorretención especial a título de renta, la que reemplazó a la autorretención del CRE, esa nunca se ha tenido que reportar. No le diseñaron conceptos para meterla dentro del formato 10.01, no. Entonces, y esa autorretención empezó a existir desde el año grabable 2017, pero no se tenía que reportar. Y ahora, en los formatos de exógena, año grabable 2018 en adelante, ya no se está reportando ninguna autorretención. Ya no están los conceptos 50-49 hasta 50-62 dentro del formato 10.01, ya no están. ¿Listo? Entonces, por un 2019, usted, por ejemplo, no va a tener que reportar ninguna autorretención dentro del formato 10.01, esa tarea. Ya no hay concepto para eso. ¿Listo? Para beneficio de quien va a llegar a escuchar la respuesta a este video de esta pregunta, recuerde que si quiere aumentar su conocimiento sobre la información exógena, año grabable 2019, entonces acá en el portal, sí, lo muestro acá en el portal, ese es el Google Chrome que ustedes están viendo y acá en donde está la tienda en línea, tienda en línea, actúrese.com, tienda en línea, allá arriba dice actúrese.com, tienda en línea y pueden adquirir este producto mío sobre novedades en los reportes de información exógena, año grabable 2019, la grabé el 30 de marzo del 2020, incluye el libro digital más acceso a 8 horas de conferencia en línea que está separado por capítulos y que te puede saltar los capítulos que quiere y los que tú quieras verlos vas a poder ver todas las veces que quiera adelantando, repitiendo. Eso no sucede en un seminario presencial, en un seminario presencial si te tocó contestar una llamada, no pudiste parar al conferencista, aquí sí, tú abres la, abres sí, aquí se ve, incluso tengo acá la zona como se ve, así es como se ve y donde entras a las lecciones, aquí están los capítulos y entonces tú te escuchas el capítulo que tú quieres y no te va a pasar lo que en un seminario presencial que es que te dieron ganas de ir al baño y no podías parar a la conferencista, no, aquí tú paras, vas a tu baño, un baño en el que no va a haber 300 personas como sucede en los eventos presenciales, ¿no? Porque paras y escuchas y aprendes y repites y para los primeros compradores, no lo he dicho hasta el momento, los primeros compradores de este producto de exógena y los compradores del producto de declaraciones de renta de personas jurídicas, a los primeros compradores les voy a hacer un consultorio especial del día sábado 25 de abril respondiendo tres preguntas sobre declaración de renta de personas jurídicas 2019 y otras tres horas respondiendo preguntas sobre exógeno. ¿Listo? Entonces de antemano muchas gracias a los que quieran apoyar este trabajo.